Escucho lo que tienes que decir. Muy bien, señor. La razón por la que... Bueno, como puede entender, su hija... Quisiera que su hija... Claro. Si usted da su permiso... Vine a pedir la mano de Neriman. Ya te lo dije antes. Eso nunca sucederá. ¿Quieres saber por qué no? Porque... Perteneces a otro mundo. Y nunca podrás venir a esta casa... Acompañado de tu familia. Ni siquiera llamando antes para pedir permiso. ¿Cuál es la importancia de esas reglas cuando dos personas están enamoradas? Dígame. Es por eso que yo... Compraste flores y chocolates. Y viniste. Pero ahora te digo que esto es imposible. Escúchame. No quiero que mi hija te siga viendo. Olvídala. Busca una mujer a tu altura. Y ve a ser feliz con ella. Ahora... Quiero que salgas de mi casa de inmediato. Me iré. No quiero faltarle al respeto. Pero quiero pedirle que piense que lo que digo es de verdad. No tengo nada que pensar. No me iré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabes? Me encanta tu manera de decir las cosas, Saika. Incluso he pensado que eso es genial. Me gustaría poder decir todas esas tonterías que dices todo el tiempo como si nada. ¿Pero qué crees? No puedo hacerlo porque adivino una cosa. Soy una dama. Ahora no te deprimas, Neriman. ¿Qué podemos hacer? ¿Podrían dejarnos solos? ¿Podrían dejarnos solos? Él también llora y sufre aún más por ella porque, como buen padre, no puede permitir que su hija arruine su vida. ¿Papá? Saca a Macit de tu corazón, hija. Hazlo porque no puedo permitir que arruines tu vida. Papá, Macit y yo estamos... Ya dije mi última palabra, hija. Ahora descansa. Mañana será otro día. Papá, Macit y yo. Papá, Macit y yo.